Yo mi gente, el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden ganar FPS estable en todos sus emuladores Utilicen BlueStag, MSI, Smart Gaga, Memo, LD Player, cualquier emulador que tú utilices Esta técnica ya muchos las conocen, pero hoy Papi iCrack te lo va a explicar paso a paso Por si no sabes o por si algún día lo quisiste intentar y no te salió bien Porque no te lo explicaron bien Bueno no te preocupes loco porque en este canal vas a conseguir los mejores tutoriales mejor explicados Para que tú puedas pegar todo rojo en Free Fire, cualquier emulador que tú utilices Para tener FPS, para configurar correctamente tu emulador paso a paso, una guía completa loco Así que suscríbete en este instante si no lo has hecho y ve dejando tu like porque este video va a estar buenísimo Sin más que decir, comencemos Bueno chicos, en este video cabe destacar que lo voy a hacer principalmente con BlueStag Y hacerlo con BlueStag equivale a hacerlo con MSI o con BlueStag 5 En este caso lo voy a hacer con BlueStag 4 Si tú tienes Smart Gaga vas a tener que buscar un Smart Gaga que esté rooteado Porque necesitamos estar rooteado el emulador Si utilizas Memo Play, rootearlo es demasiado fácil Solo es una opción en ajuste Si utilizas LD Player también es demasiado fácil rootearlo y hacer este proceso mucho más rápido Pero como en BlueStag se tarda un poquito más y hay gente que no lo sabe hacer bien Hoy te lo voy a explicar correctamente Hay dos programas que vamos a necesitar para esto El primero es el VS Twaker Por acá tengo el VS Twaker Donde te vas a descargar el VS Twaker Programa del pingüinito VS Twaker.tk Te vas main Te vas VS Twaker 5.16.1 Descarga 2 O download 2 Luego que lo tengas abres tu emulador En mi caso BlueStag 4.2.40.30.002 Actualmente la mejor versión de BlueStag La más estable entre comillas Porque también está el BlueStag taiwanés Que salió a romperla Si no sabes de lo que estoy hablando Por aquí te voy a dejar la sugerencia de los videos Para que te lo vayas a ver y te vayas a probar estos emuladores Si quieres una configuración sin más gamer Como más gamer también te voy a dejar la sugerencia Así que pendiente ahí Puedes ir a checarla Bueno después que tengamos el pingüinito Vamos a abrirlo Vamos a abrir el pingüinito Porque vamos a tener que rutear primero el emulador Vamos a abrir lo que es el VS Twaker Una vez obviamente teniendo nuestro emulador abierto Vamos a esperar que las dos bolitas estas se pongan en verde Porque esto es demasiado importante Lo voy a repetir mil veces si es necesario Para que a nadie se le olvide Para que se te quede grabado aquí Porque siempre hay gente que no entiende Le damos force kill BS Esperamos que las dos bolitas se pongan en rojo Vamos a ir a lo que es la pestaña de root Y aquí hay una cosa que se llama un lock Aquí vamos a desbloquear o a rutear nuestro emulador Le damos un lock Y aquí se va a cargar un número Vamos a esperar que diga 100% true Para que nos avise que está totalmente desbloqueado Si te salen algunas letras en rojo O algunas letras en negro Aquí es porque tuviste un error O porque tu emulador tiene archivos corruptos Así que debes desinstalarlo e instalarlo correctamente Como lo haces correctamente paso a paso Papi Para eso te tengo un video Loco Por acá también te lo voy a dejar En la sugerencia y en los comentarios Y también en la descripción Ok Vamos a suponer en el caso que te haya salido bien Un lock true Luego vamos a ir a main Verdad Vamos a esperar que el emulador abra Y vamos a root nuevamente Vamos a esperar que abra Que las dos bolitas se pongan en verde Y aquí ahora le vamos a dar a patch También nos va a decir aquí Patch suces true Y de esta manera ya tenemos Nuestro emulador rooteado Ahora que vamos a necesitar Vamos a necesitar el screen shift Muchos lo conocen Otros no Pero bueno Yo te lo vengo a presentar Loco De esta manera vas a poder tener Una sensi mejorada Y lo que es más FPS Así que te va a servir muchísimo Te vas a ir a Google Y vas a descargar screen shift De esta manera APK Te va a salir en la primera Screen shift por Android Le vas a dar a descargar Solamente pesa 2.5 MB Le vas a dar Ojo Tiene que ser en APK Porque lo vamos a instalar En el emulador Luego que se descarga aquí Vamos a moverlo al escritorio Y ahora vamos a ir a lo que es APK La opción para poder instalar Las aplicaciones Screen shift 2.1 Esta es la versión completa Obviamente de APK Pure Ya tenemos el screen shift Y ya podemos hacer la magia Ahora Como utilizamos el screen shift Para ganar más FPS Que vamos a hacer con este programa Este programa nos va a estirar la pantalla De esta manera Los píxeles van a ser más grandes Y por ende va a haber menos consumo Así que vas a tener Más sensibilidad Además de agregarles otras cosas Como el Free Fire por 86 O jugar en suave Entonces vamos a abrir Lo que es el screen shift Le vamos a dar OK Aquí le vamos a dar Skip Y aquí ya tenemos Nuestro screen shift Con el emulador ruteado Ya tenemos todo listo Ahora vamos acá A colocar una resolución Vamos a poner aquí Vamos a activar esto Vamos a poner la siguiente resolución Pero de todas maneras Hay muchas resoluciones Que podemos poner aquí Si ustedes quieren que les traiga Un video con más resoluciones Con mejor explicación sobre esto Déjenme su like Y abajo en la caja de comentarios Ya saben papi Las sugerencias Bueno Vamos a poner 1280 Aquí por 1050 Le vamos a dar OK Aquí vamos a esperar que se aplique Y ahora le vamos a dar acá Le vamos a dar a Yes Y ahora vamos a ir a lo que es el Free Fire Vamos a esperar que se abra Y nos vamos a dar cuenta Que el Free Fire va a tener Unas bandas negras por los lados Bueno Ese va a ser el margen de estiramiento De la pantalla Así que vamos a hacerlo Vamos a ir nuevamente al screen shift Luego que estemos en el Free Vamos al screen shift Y ahora vamos a desactivar esto Y automáticamente Se va a estirar la pantalla ¡Facilito papi! Solamente el iCrack Te lo enseña de esta manera Anti bruto Anti lo que sea Loco Ya tienes tu Free Fire estirado Y va a tener mucha ganancia de FPS Si quieres Vas a ir a lo que son los ajustes En Gine Le vas a dar a mostrar FPS Durante el juego Y te vas a dar cuenta Que van a ser super estables Loco Aplica las tres cositas estas Te vas a ir al juego Pantalla Suave FPS alto Si juegas con FPS alto Si no con bajo Si tienes una PC extremadamente De básica De bajo recurso Luego Vas a activar lo que es el screen shift Y aquí en el emulador Lo último Como vamos a aplicar Esta resolución De 1280 por 1050 En el emulador Vamos a aplicar La siguiente resolución Te vas a ir a visualizado Y vas a poner 1280 Por 720 Eso lo tienes que hacer Antes de hacer todo el proceso Pones la resolución Se reinicia el emulador Y ahora haces todo el proceso Como te lo enseñe al principio Primero la resolución Luego descargas Lo que es el VS Twaker Si no tienes Lo que es el emulador ruteado Vas a descargar el screen shift Le vas a dar aquí Pones 1280 1050 Ahora le das a este botón Vas a entrar en el free Cuando se meta Hasta la imagen de carga Ahí te vas a ir al screen shift Y le vas a dar nuevamente aquí Y pum Se va a estirar la pantalla Se van a quitar los bordes negros Con 1280 Se va a ver un poco pixelado Si Pero aquí estamos buscando rendimiento Otra cosa que te voy a decir Es que los controles En el Custom Hood Se te van a mover Así que lo vas a tener que configurar Otra vez Vamos a configurarlos Un poco por acá Porque vamos a ir a probar Un rato la sensibilidad No en entrenamiento Es riquísima De verdad Para los que tienen Una PC de muy bajos recursos Esto les va a ayudar demasiado Así que solamente Vas a acomodar los botones De esta manera Vamos a poner esto aquí Esto aquí De esta manera Se te va a ver el Free Fire Gente Si quieren que les traiga Una configuración Con screen shift O con pantalla estirada Dejen su likecito papi Suscríbanse Y pónganlo como sugerencia En la caja de comentarios Este es un error Que está pasando Hasta en el Free Fire Normal Hasta en el celular Pasa esto Esto me ha pasado bastante Así que no es un problema El Free Fire por 86 Entonces Vamos a probar aquí Ay papi Riquísimo Pero les digo Que no se me sobrepase De la cabeza Se los explico En otro video gente Miren Parece como un imán Eso ya se los explique El día de ayer Por aquí les voy a estar dejando Lo que es el video Para que vayan a verse lo loco Para que vayan a pegar Todo el rojito Y donde vas a encontrar Esos tutoriales papi En el canal de papi Aycrack Tu canal favorito De tutoriales Para aprender A ser pro en Free Fire En PC Así que mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si fue así No olvides dejar tu likecito Suscríbete Si aún no lo has hecho Y activa la campanita Para que YouTube te avise De estos increíbles videos Muchísimas gracias nuevamente Soy Aycrack97 Hasta la próxima